Muy buenas a todos, soy Jexy y estamos en un nuevo video más aquí con Masi ¡Hola, hola! De Escapa de la Bestia Y bueno, vamos a trollear como siempre con el kit de Tera Arañas Que es el más eficaz yo creo para trollear Y bueno, venga Masi, podemos, ¿eh? Madre mía Venga, va Yo lo que me da es que lo hago, soy noobie Sí, Masi en esto, ¡corre, corre! ¡No! ¡Me he quedado pillado, me he quedado pillado! Dios A ver si te voy a trollear a ti Podrías, ¿eh? Podrías Una por aquí Una por aquí Vale, ya estoy observando, Masi, como la gente Pues, la palma, ¿no? O sea Esto es la hostia, tío Mira, mira, mira Se han quedado ahí pillados y están rompiendo la Tera Araña En plan de, ¿qué puedo pasar? Y están ahí quietos, ¿sabes? Pobrecitos, Masi ¡Venga, venga! ¡Huelen todos! Tú sigue porque yo estoy poniendo trampillas por ahí ¡No, Masi! No me lo puedo creer Madre mía, Masi troll ¡Estoy trolleado! Vamos, no, uy Menos mal que las Tera Araña se destruyen Rápido, creo Ahora, vale En un tiempo se destruyen ¡Guau, tío! O sea... ¡Venga, venga, venga! ¡Cruza, cruza! Ahora Ahora vamos a trollear a la bestia arriba Vamos a esperarla Mira, estoy aquí arriba Mira, ya Aquí Ponte la reña Ahí abajo ¿Sí? Para que el tío te haya que romper Los puentes desde el otro lado ¡Desde el otro lado, desde el otro lado! ¡Ahí! ¡Vamos! Vale, perfecto Venga, vamos a esperar que venga Madre mía, esta bestia ¡Chin, chin, chin! Ahí está Vamos a esperarnos Solo quedamos tú y yo, ¿eh? Señor Masi Los he matado a todos Vale, vale, vale El tío va a tener que romperle hasta la araña Así que... Uy, espera Que se vuelvan a poner Se vuelvan a poner Hola, ahí No, 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 no Bueno, da igual Hay que echarse para atrás Echarse para atrás Para que no te vean Ahí Vale, perfecto Atrás, atrás Madre mía, esta bestia Ahí viene, ahí viene Alguien ahí viene, ahí viene Vamos, bestia, rompe Rompe, señor a la bestia Vamos, bestia Le cuesta, ¿eh? Le cuesta Bestia Vamos, tú puedes ¡Vamos, no, Masi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bestia, adiós! Adiós, compañera Un placer Cuidado, cuidado A mí también, tío Muere, bestia Muere, muere Para la gente Qué buena, tío Qué buena Buenísima Y bueno, chicos Masi ha sido Seleccionado como la bestia Así que habrá que trolearla a él Lo siento, base No me vas a trolear Y lo sabes Era el destino, Masi O sea, lo sabéis, ¿no? Era el destino Quería que te trollease Bueno, vamos a ir rápidamente Antes de que venga Masi Aquí nos viole Entonces vamos a ir rápidamente Uy, uy, qué bien, Masi Chan, chan Que salgo Que salgo Chan, chan Es que solo estamos tú y yo, tío Es que, qué triste Bueno, es Tifis Olimpo Ah, no, que hay más gente, ¿eh? ¿Por qué me ponía a mí Que había solo una persona? No, somos cinco corredores, ¿eh? Más tú seis Somos gente Estoy viendo aquí a la gente Chan, chan, chan Soy la bestia Pobre Masi La bestia te mata La bestia te aniquila Uy, eso me suena a... Oh, Janina, no, Janina Adiós, Janina Vale, he matado a Janina Pero me he tenido que caer Así que... Esidaz, corre Porque te hace falta Hombre, yo estoy en el final ya, ¿eh? Masi Te lo comunico por adelantado Yo ahora estoy... Voy a echarme una poción de rapidez Nada más para llegar antes La gente está en la lava, tío Yo creo que vas a ser el único Que no va a morir ¿En serio? Esidaz, checkpoint Esto no me gusta, no me gusta Esidaz, checkpoint ¿Vas por ahí ya, cerdo? ¿Por qué? Madre mía ¿Shiftpoint por qué? Sí, sí No, si estoy yendo aquí a Satsuko esta Puede ser que es escondido Ya la pajolea atrás, ¿sabes? Y que te esté troleando, quizá No sé A ver Llevo poción de fuerza Y ahora todo depende De si hacen bien los saltos o no A ver Vale, muy bien Vale, genial No, no me salto Vale, muy bien ¿Cómo vas, Masi? Vale, mata a otro Pero, eh Cuando paso por La placa de presión esta No me salta, tío Ya Está buggeado Tienes que ponerte encima Como un segundo más Vale, genial ¿Cuántos hay chetándose? Ninguno Es más, les voy a trolear Espérate, espérate, Masi Les voy a trolear ¿Tienes hay chetándose? ¿En serio? En serio te lo digo Vale, pues Espérate Que Entonces he matado al otro Y Solo quedas tú, ¿no? Y otro Que lo estoy troleando ahora mismo Vale, 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 vale Pues espérate No, Masi, ¿qué pasa? Ha pasado, ha pasado Ha pasado Voy a hacerlo, tío Ha pasado A ver si hay pociones de veneno Y te lo dejo a un toque No, no hay de veneno Cachis Da igual A ver, espérate Espérate que hay tensión aquí, ¿eh? Pam, pam, pam Vale, el tío está chetado, ¿eh? Ahí lo dejo Vale, vale, no, no Bueno, tú Voy a matarlo Pero para eso tengo que ver Si el tío va al principio Y no va al final Yo me escondo aquí, ¿eh? Ya hacemos ya lo que sea Vale, vale, vale Vale, vale Ok Vete al principio O sí, sí, eso A ver El tío ha salido, mira El tío ha salido Se va a engañar el señor Masi Se va, se va, se va ¡No! El señor se va ¿Qué es el cheta Masi? ¿Qué es el cheta Masi? No El tío está diciendo Vamos Vamos Ok Está en el principio No, no digas eso No digas eso Que me ve ahora Ha visto, creo No estabas en Sí, estoy justo detrás de ¿Eh? Ya está Vaya buj Estoy chetándome Venga Vale, estoy en Ábrete, sésamo Aquí Estoy timando al tío este Me sigue, me sigue Vaya tío Se ha caído En lo de En lo de los colores Se ha caído Vale, vale, vale Tengo ya la madura cheta Se dirige al principio ¿Eh Masi? Vale, vale Pues me lo voy a encontrar Eso es segurísimo Vale Voy full poti Vale Ahora no hay pociones O sea El cofre de pociones Se va Y ya no vuelve ¿O qué? Se he pillado yo Está volviendo Masi La bestia no Vale, vale Pues va a tomar Poción de regeneración Que vuelve Tengo Da igual Que vuelva Que vuelva Vaya buj Tío He pisado las de esto Y nada tío Qué asco Las he pisado mucho Al final del mapa Dice Sí Al final ¿Lo ves? Vale Pues va a pillar Sí, sí Espérate Espérate Vale Ahora me salta ¿No? Joder Vale Está allí Masi PvP Contra Venga Cinemática Pro Tun 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 Cígalo Cígalo Otro de rezeor No, no Sí Tiene debilidad Tiene debilidad Va a pillar Va a pillar Tun 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 ¿Por qué le doy Y no pasa nada? Está pillando Masi Ah no Ahora aquí lo veo Está un toque Está un toque ¿Qué Masi se lo cargó? Madre mía Madre mía ¿Qué Masi? Ahora ya sí Todo lo total Ahora vas a por mí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo me pego otra Masi? Madre mía Soy retrasado Soy retrasado No me he cogido flechas Tío ¿Qué has hecho? No me he cogido flechas No importa No importa Olímpola Olímpola Por the wind ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madre mía No Muere Muere Masi Muere Olímpola ¿Qué lag? Tío Pero tío Que he vuelto para atrás Madre mía Vamos ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí No LOL Me has dado Tío Que me quita mi corazón De cada golpe Ha rebotado Tienes poción de fuerza Que va Tienes poción de fuerza No vale Tío En serio Muchísimo lag Muchísimo lag Ya ves Ya te digo Tío Ven aquí Eh Que falso Que falso Me he tomado poción Tío Me he tomado poción Y no ha funcionado No No Estoy Puedo corroborar Que tengo 100 de ping Ahora mismo Con lo cual Es el servidor Que va ¿A dónde va? Déjame más Y que tengo Mide corazón Déjame Déjame Mide corazón Si Menos mal Tío Me he curado Segundo Que lagazo Tío Puto Si tío Que asco Y bueno chicos Última partida Kit de telarañas Y venga Vamos allá Podemos Podemos No Más Más Hice la última partida De telarañas Y no compraba telarañas Es que eso decide Delicto Bueno igual Tú eres el troll Yo soy tu compañero Venga Más si es el compinche Que viene la bestia Viene Corre 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 Te has fijado Te has fijado Que ese que tenías Aquí en The Woody Ha ido por otro lado Distinto Sí Pero yo no sé No he venido por aquí Ah verdad Tiene que haber un atajo O algo Algo hay ahí Que no sabemos Un atajo diferente Sí Hay que averiguarlo O sea Sé por dónde ha ido Así que Ahora hay que investigar A lo mejor estamos Ante un nuevo Truco De la envenen Truco Un nuevo troll ¿Sabes? Vale Tú voy tirando Que yo quiero ver Cómo mueren la gente Cómo mueren los corredores ¿Vale? Se ha quedado pillado Ese ya en la telaraña Y a ver Mira Lo que sería venir Mira, mira, mira Van poniendo checkpoints Para saltarse la telaraña ¿Sabes? Y se cae Y se cae Madre mía O sea, Maxi No sé quién es más nub Yo voy el primero, tío Hombre Te he dejado ahí ventaja Y todo No sé quién es más nub La gente No Así me caigo solo Ay, Dios Por favor Tío La gente Es buenísimo Usando checkpoint Para salir de la trampa ¿Sabes? Y yo, vale O sea Labs ¿Cómo que labs? Ah, que es el nombre del tío Vale Ese es el Woody Ese Creo que es que se ha Se cayó el solo O no sé Ah, claro No sé si voy primero Ah, no, mira Lo está ahí Dios El tío va todo pronto Tío ¿Serio? El Woody Ese va antes que yo Pero un montón antes O sea Tío que ha cogido un atajo O algo que Se hará con checkpoint Y saltará toda una parte O algo así Seguramente, ¿sabes? Pero flipa Sí, sí, sí O sea Lo impresionante Pues Venga, a ver ¿Por qué parte va? Voy por la parte del tronco O sea, del árbol Porque me he quedado parado media hora El árbol ¿Qué árbol? O sea, el árbol La rama Vamos, que estoy en Ah, vale, vale En el puente ahora Lo que pasa es que me he quedado parado ahí Para ver si la bestia lo mataba Pero es que la bestia se ha quedado abajo Como media hora Buscando Yo qué sé Creo que la bestia se ha caído O sea En el primer salto ¿Sabes? Se ha caído O sea Madre mía A saber dónde estar ahora Yo ya estoy En el cofre de chetamiento Vale, tú ya estás chetado Entonces Vale, pues voy a ver si Y es que el señor este Ya se ha ido Buena, buena bestia Muy buena Maldita bestia, tío Pues bueno chicos Aquí despidimos el vídeo De escapar a la bestia Espero que os haya gustado muchísimo Podéis dejar vuestro like Para apoyar el vídeo Tenéis el canal de Masi En la descripción Para que os podáis suscribir Y todo eso Y dicho esto Un poquito más ¿Quieres añadir algo Masi? Nada, que la bestia Yo no sé Ya sacas un carnet Para ser bestia La verdad Porque es que la gente Está un poco loca Hay algunas bestias que te elita Y bueno Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!